En las imágenes compartidas por el Departamento de Policía de Nueva York se puede ver a una mujer que, según las autoridades, sería una joven de aproximadamente 20 años que caminaba solitaria por la calle y detrás de ella una niña pequeña. Aunque por un momento parece estar pendiente de la menor, deja que cruce sola la calle y en todo momento camina por delante sin esperarla. Las autoridades señalaron que, una vez vieron las imágenes de una cámara de seguridad, salieron en búsqueda de la niña, la cual fue encontrada sola 10 minutos más tarde. A esa hora la temperatura era de aproximadamente 4 grados centígrados y la pequeña vestía unas botas de caucho, pantalones deportivos y solo un saco azul, por lo que además de que quedara sola en la madrugada en una calle del Bronx en Nueva York, también estaba pasando frío. Los hechos ocurrieron este domingo y una vez la policía llegó a donde estaba la niña, ella se identificó como Zidaya y dijo que tenía cuatro años de edad. Sin embargo, las autoridades no señalaron ni hablaron sobre su acompañante que la dejó sola. Ahora la desalmada mujer que abandonó a la niña está siendo buscada y por ello revelaron el video en las redes sociales, pues las imágenes capturadas por la cámara de seguridad no se alcanza a detallar bien su rostro, ya que llevaba un pañuelo en la cabeza. La menor fue llevada a un hospital cercano donde le decretaron buena salud y actualmente está bajo el cuidado de los servicios infantiles en Nueva York. ¿Quieres encontrar empleo y no sabes dónde? ¿Quieres anunciar tus servicios? ¿O estás buscando una casa o habitación en alquiler? Pues te tengo la solución. Los clasificados de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir tanto en nuestra edición impresa como en nuestra página web, todo lo que necesitas para comprar, vender, rentar o trabajar. Anunciarse es súper fácil y tú mismo lo puedes hacer. Solo ingresa a mundoclasificados.com. Crea tu cuenta de usuario. Ahora crea tu anuncio. Coloca el título, selecciona la categoría, sube la imagen que desees, la descripción de lo que quieras anunciar, el tiempo que quieras ver tu anuncio y listo. Así de sencillo. Además, podrás ver cómo se vería tu anuncio de inmediato. Si deseas que tu aviso también salga en nuestra edición impresa, llama al 404-881-0441. Compra, venta, renta y trabaja. Con los clasificados de Mundo Hispánico.